Que grande Camavinga, que grande Ceballos, vamos a comentarlo Hola gente, muy buenas y bienvenidos un día más al canal Bienvenidos al resumen del partidazo que acabamos de ver Vamos a comentarlo todo desde el partidazo de Camavinga, desde el partidazo de Ceballos Desde las actuaciones arbitrales, no solo este partido, sino en las que vimos en los otros partidos Que son muy, pero que muy, peculiares por decir algo Y todo lo comentaremos en un segundo Venga, vamos arrancando motores, rum, rum, rum Venga, vamos a comenzar Bueno, aquí ya estamos viendo en pantalla la alineación que sacaría nuestro Real Madrid Una alineación, algo que te generaba intriga, sin Modric, sin Kroos La defensa un poco lo que se esperaba, curtó a todos ellos Pero el medio campo fue lo que llamó mucho la atención Con Ceballos, Camavinga y Valverde como de regalo del partido pasado Como recompensa del partido que se hicieron contra el Villarreal Y bueno, más que merecido también a Asensio Que bueno, se le vio ahí intermitente Benzema, Vinicius, todo bien Pero lo primero que quiero comentar es una vez más el partidazo de Nacho Y me está gustando mucho especialmente como lateral derecho Ya sé que puede cumplir en lateral izquierdo, central izquierdo, central derecho Todo siempre lo hace bien Pero yo lo he visto también de central y no me convence tanto como está haciendo como lateral Se le ve que puede llegar a línea de fondo y poner un buen centro Que tampoco es que lo haya hecho mucho, pero se ve que lo puede hacer También defiende de maravilla Me acuerdo eso que comentaba Ancelotti hace como... Cuando llegó, creo que fue la temporada pasada Que decía que Nacho es un defensa pesimista Y estoy totalmente de acuerdo porque es un defensa con un cerebro Con una intuición futbolística espectacular Tú ves que a Nacho, que diga, a Militao Le hacen un quiebro ahí dentro del área perfecto Y llega Nacho, tú ves que a Rudiger le ganan la espalda contra el Villarreal Y llega Nacho también hasta cuando a Mendy le ganaban la espalda contra el Villarreal Ahí estaba Nacho y lo comenté Porque sinceramente me parece espectacular Creo que es un defensa sumamente infravalorado Por así decirlo Y también dejó una pildorita también en la entrevista pospartido Que a ver si luego editando el video se las puedo poner aquí No lo sé, pero dejó también ahí una pildorita diciendo como que no estaba conforme Con los minutos que estaba teniendo Que iba a ver pues qué pasaba Pero bueno, nada más para informarles eso Pero bueno, el partido de Nacho, muy bien Y bueno, pasando a otra actuación fenomenal Quería comentar lo de Camavinga De verdad, estuvo en todos lados como Jugó como Casemiro Jugó como 5 Y se le vio muy bien Cortando balones Robando balones por la derecha Por la izquierda Por el medio Sacando el balón Espectacular Camavinga Luego comentaré lo de la amarilla Ya juntándolo con todo lo de la actuación arbitral Que me pareció Buf, buf, buf Pero bueno, eso lo comentamos en un segundo Ahorita estamos con actuaciones destacadas Y Camavinga Otro fenomenal partido Espectacular Perfecto In In, 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 in No sé qué iba a decir Pero bueno Un partido espectacular Y ahora ya es para hacer también el video un poco más dinámico Quería juntar también la actuación de Militao Y Ceballos Para no tener que hacer uno y uno Ya más rápido Militao otra vez imperial en defensa Contra Iñaki Williams Siempre estando ahí Fuerte, de cabeza Todo muy bien Y Ceballos También Presionando perfecto Retrocediendo perfecto Estando en el área para defender Saliendo con el balón Un poco igual como lo de Camavinga Simplemente que Por la izquierda hay Camavinga en medio Ceballos También Espectacular Valverde muy bien Y bueno Ya esto lo quería juntar Para tampoco hacerles el video tan largo Y bueno Vamos a seguir también ahora con lo de Rudiger Que ha sido muy criticado durante toda la semana Yo lo he criticado por su salida de balón Por cómo hacía la marca Cómo dejaba los espacios Y hoy no diría que estuvo fenomenal Pero es un partido en el que cumplió Tuvo alguno que otro error en la primera parte Pero bueno Fue de menos a más Y al final yo diría que cumplió muy bien su trabajo Cumplió la marca en el área Cumplió Cumplió Esa es la palabra que dejo con Rudiger Cumplió Hizo su trabajo Y ya está Y ahorita quería pasar un poco más con lo de El tema de los árbitros Que vimos la amarilla de Camavinga Vimos también una hora antes Lo que no le sacaron a Dembélé Lo que no le sacaron a Gabi Y esto es una cosa que quería comentar Ya sé que cualquiera va a venir aquí a decir Lloros Cómo te puedes quejar siendo madridista Pero me da igual Yo voy a decir aquí lo que pienso Y ya está Así que vamos con ello Y lo comentamos ahorita Venga Y bueno Lo que me quiero enfocar precisamente No es ni penaltis No es manos Es lo que pasó en esta jornada Con las amarillas Con las rojas Con lo que es tarjeta Y lo que no es tarjeta Y es que una hora antes Vemos en el Camp Nou En el Spotify Camp Nou Que a Gabi Hace una entrada Que se barre Le llega ya cuando sacó el balón Y no Le hace como el gesto de que Cuidado Cuidado Calma Calma Y nada Pero luego viene uno el Getafe Una falta normal Tarjeta Así de fácil Pum 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 Tarjeta Y ahora vemos contra el Athletic Club El mismo día Una hora más tarde Camavinga que entra Roba el balón perfectamente Si es una entrada fuerte Pero le roba solo el balón Y ya está Y llega tan rápido Sánchez Martínez Pum Tarjeta amarilla para Camavinga Y luego vemos una que hace Ander Herrera Nada Calma calma Nada Me dirán que son lloros Me dirán que no sé qué Pero aquí me voy a arriesgar Y voy a decir algo que Verdaderamente creo Me van a decir que estoy loco Y no sé qué No sé si puede ser algo De racismo Del color de piel Del jugador Yo entiendo que igual Y son perfiles diferentes No digo de color Que son igual un jugador Lo tachan como un jugador Que entra más fuerte Que le puede sacar amarilla Más fácilmente Pero claro Tú comparas a Gabi Y Camavinga Que son dos jugadores Que hacen entradas muy fuertes Y lo único que cambia Es el color de piel Y Camavinga que haga una Una Tarjeta amarilla Gabi Placa 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 Nada No sé la verdad Sé que es algo que suena Extremadamente Pues Surrealista Que diga que es algo de racismo Pero claro No es más fácil Sacarle amarilla A Camavinga Es mucho más fácil Sacarle a Camavinga A Chua Meni Que sacársela A Sergio Busquets Sacársela a Toni Kroos Porque puede hacer exactamente La misma falta Y es totalmente distinto Que si lo comparaba con Busquets Kroos Y son jugadores de perfiles Distintos a Camavinga Pero ahora Gabi Gabi No es distinto Y bueno Ahí lo quiero dejar No sé si me expresé De la mejor manera Lo del racismo Igual y si suena Un poco exagerado No sé si era lo mejor Decirlo Pero es que No lo sé La verdad No sé si sea algo De color de piel De cómo entra el jugador De cómo se ve el jugador Y la verdad No sé No lo sé Díganme qué piensan ustedes Porque aquí sí estoy Muy confundido No sé si Pues digo lo correcto Yo digo al final Lo que pienso Sé que suena exagerado Pero bueno Ahí lo voy a dejar Y bueno Ya para ir concluyendo Un poco del partido Luego también entraron Kroos Entró Modric Entró Rodrigo Igual y Modric Entró un pelín despistado Pero bueno También luego Influye en el gol Influye en todo Y muy buen gol Por cierto La roba Rodrigo Se pone ahí vivo Enfrente del defensa Luego conduce Para Valverde Valverde de vuelta a Rodrigo Y sello de la casa Del señor Don Tony Kroos Perfecto Muy bien ya Partido muy serio Para ir concluyendo Partido muy importante Que te sigue poniendo Ahí en la carrera Al final el Barça Pierde un partido Y técnicamente Seguirían líderes Y el Madrid Es que llega también A sumar los tres puntos Pero luego también Ahí lo de goles En uno contra uno Pues el Madrid Se pondría por arriba Y nada Seguimos en la carrera Seguimos en la pelea Espero que les haya gustado El video Espero que se han entretenido Igual con mis pensamientos Un poco extremistas Y nada Nada más agradecerles Por estar aquí un día más Por seguir apoyando Por estar aquí siempre Con vibras Muy positivas Vibras muy positivas Y nada Nos vemos Que tengan buen día Que ya pues al final Los pensamientos Los traigo un poco Por todos lados Que tengan buen día Que tengan buena noche Y nos vemos En el siguiente Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!